Si te gusta la única y tropical, una bulla Estamos en directo Y ahora permítanme presentar a la tropeta A un grande Con usted, este señor Juan Carlos Carrillo ¡Escucha! ¡Bienvenidos a la transmisión! ¡Hola Dios! ¡Saludan por este lado! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Saluda, salude! ¡Hola, hola, hola! ¡Chantan bonitas, saluda! ¡Ahí! ¡Mate enamorada que te está viendo! ¡Cantan adiós! De ni siquiera un café Ni respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secas tus sueños Tocados Al calor de tu casa Por eso Cual dolor De la pena Es que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo en su descalabro La tempestad No será Y al despertar Y al despertar Solamente Serás una brinda De tu vida ¡Store! ¡Cantan adiós! ¡Cantan adiós! ¡Gracias!